Música 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 Rallada Son animales? Sebra? Dale para abajo Aja Sale la lluvia Zapos Música En la noche, murciélago, búhos, hacen como mi estimado cae el chiquen, las gallinas, el río, el río, el río, el río. Pájaros en Aquanto. No, estaría siendo difícil, búhos. Qué hizo? Vuela, vuela y repite lo qué? Habla mucho, habla mucho. La, la esposa, la esposa de los niños. Dilo, búhos, pa que... La cotorra. Rigo Alberto Terraza. ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? ¿Animal? ¿Animal? ¿Hamster? No, casi ¿Corre rápido? ¿Parejas? Es el río ¿Pasa al campo y los quiere pasar? ¿El moco lejos? ¿Eh? ¿Cómo te dicen a ti? ¿Cómo te dicen? ¿Chicken? No, no, hay una ¡Ahí es!